Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, señor presidente, me permiso contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. O acaso algunos de todos los que estamos aquí presentes piensan que existen en el mundo cada uno de los unos capaces de dar un... Hugo, hubo haber nacido siempre masculino. O lo mismo el señor legislador alguna vez, un hombre embarazado. Yo no estoy a rir a que se me tome para la chacota. Yo no lo dudo. Y eso es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas prácticas intelectuales. Por lo tanto, quiero reclutar, y una vez por todas, la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. ¡Aplausos! 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 No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida. Porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios! Me alegra, me alegra que a ti lo reconozcan. ¡No! Digo gracias a Dios que no soy paciente tuyo.